Sí, sí, sí. Bueno, a ver, yo cuando nací, mira, reconozco que, bueno, nací muy poco agraciada, la verdad. Muy poco. O sea, nací, a ver, pues imaginaros, nací bizca, con un parche en el ojo, con las rodillas torcidas, con el himen pequeño... Claro, es que no me faltaba detalle, o sea, sería para ponerme a llorar, pero es que, de verdad, no me faltaba detalle, ¿vale? Entonces mi abuelo cuando me iba dijo, esto no tiene solución, esto no tiene solución. Entonces, claro, yo, pues claro, ayer era muy pequeña y tal, ¿no? Pero claro, luego me lo ha contado mi madre, claro. Pero luego, lo que me llama la atención de ti es que luego eres adolescente. Sí, bueno, a ver. Y entonces, lo que cambia, tu físico sigue siendo el mismo, pero lo que cambia es tu actitud. No, bueno, es que claro, yo además que era normal perdida, claro, porque es que, a ver, a ver, os voy a decir por qué. Porque claro, yo era, o sea, un auténtico, a ver, pedo malayo, ¿eh? Entonces, claro, yo me comportaba como si fuera, pues Claudia Sifers, el pibón de España. Y claro, ya era todavía más cómico el asunto, claro. Porque claro, mi madre me miraba y decía, bueno, cuando decimos que me llamaba Carachiste... Carachiste, entonces, claro. Claro, era todo una cosa rarísima porque yo tenía actitud de pibón, pero, sin embargo, era un pedillo malayo. Pero, ¿funcionaba la actitud de pibón? No, no, la actitud de pibón... A ver, yo me di cuenta que tenía que ser simpática para que alguien me hiciera caso en esta vida. Claro, porque es que no me hacía caso nadie, porque claro, es lo que te digo, era tan feo que era como una cosa ahí, ¿sabes? que la tienes ahí apartada. Y entonces, claro, pues yo me di cuenta que siendo simpática, pues parecía que la gente me hacía más caso. Ya, ya, ya. Y entonces, pues yo, a ver, yo, o sea, ya lo tengo superado, ¿no? Pero, a ver, es una cosa triste, claro, triste y dolorosa. No, dura, no, pero yo creo que tiene mucho mérito. A mí me cuesta mucho explicarla porque, bueno, pues oye, porque al final, pues sufres mucho porque yo, pues oye, en el colegio, pues me han insultado mucho, me han llamado de todo. No sé, o sea, al final, ¿sabes? cuando he sufrido mucho, sinceramente. O sea, durante mucho, hasta los 13 años, sobre todo, sufrí muchísimo, día tras día, que claro, son 13 años, día tras día, entonces es muy, muy doloroso. Entonces, y claro, ya solo faltó cuando dije a los 8 años que quería ser famosa. Claro, tal como era, claro, decidí, no, si famosa ya eres, ya eres, claro, famosa ya eres, no te preocupes. O sea, pero claro, no por lo que yo quería, ese es el asunto. Entonces, bueno, pues eso, los niños, ya te digo, muy crueles y tal. Y entonces, pues bueno, pues poco a poco fui, pues es curioso porque, o sea, al final fue como, o sea, mis dos hermanas eran cum laude, las dos eran un arquitecto, otra médico, cum laude. Y además, bueno, pues nosotros somos familia de los Martínez Bordiú. Bueno, imaginaros, o sea, familia de Franco, o sea, quiero deciros que yo diciendo que quería ser artista. No te falta detalle. O sea, no me faltó ya detalle, o sea, fue lo último, era como la pupas. Y entonces, claro, todo aquello fue, pues fue bastante doloroso, ¿no? Y entonces, un día me cogieron para la gira de Luis Miguel, y entonces, me encantó. O sea, y entonces Luis Miguel dijo que me quería para la gira internacional de él. O sea, era solamente para un programa aquí en Madrid. Entonces, dijo que me quería para toda la gira y entonces mis padres dijeron, vamos, que ni hablar. Y entonces yo me cogí un cabrio roso y dije, pues ahora voy a ser yo artista. Claro, tal como era, nadie se imaginó que iba a ser artista, claro. ¿Y llevas cuántos años? Y llevo, pues, 40 años y te voy a decir una cosa, Pablo, se lo debo, de verdad, y no quiero un aplauso fácil ni muchísimo menos, pero cuando nadie confiaba en mí, cuando nadie creía en mí, cuando me reinventé, fue el público gay, el primero que cuando saqué Mr. Polisman, fue el primero que estuvo ahí dándolo todo para que yo tirara para arriba y luego ya saqué la salchipapa y ya se amplió y ya a todo el público le gustó. Pues artista querías ser y artista eres. ¡Trancas y vas!